Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen mediodía para todos. Aquí estamos, volviendo del cilindro, después de lo que fue la práctica de la Academia, ya pensando en lo que va a ser el partido del próximo sábado. Hoy fue la anteúltima práctica, mañana será la última. Hoy hubo un parado táctico ante la Reserva, donde no puso un once inicial que va a jugar, está claro. Pero sí nos deja entrever algo la práctica, y tiene que ver con que probablemente vuelva al 4-3-3, la duda. Que es algo que no vimos el otro día, ¿no? Si bien por momento la posición de Almendra y de Baltasar iba rotando, no era un 4-3-3 clásico. Yo creo que tiene chances de meterse en el once nuevamente Juan Ferquintero, que ya lo hemos contado, que está recuperado de la gripe que tuvo y lo marginó del último partido. Y yo creo que tiene chances de volver. Y no descarto que el que salga del equipo sea Vecchio. Así que bueno, habrá que esperar. Yo creo que mañana lo va a definir el equipo. En defensa no imagino modificaciones. Y el medio de mantenerse a lo que estoy contando sería Moreno, Nardón y Almendra, Juan Ferroger y por izquierda Baltasar U. Ojeda. Pero el equipo pasaría por ahí. Les mando un abrazo, suscríbanse y denle me gusta. Chau, chau. 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 Chau.